500 Pero es que estamos hablando de uno de los grandes, grandes, grandes de los allá Sí, pero en aquella época se podía cantar muchas cosas ¿Dónde está? ¿Quién se valora eso? ¿Quién valora eso? ¿Quién empieza? ¿Quién atreve eso? ¿Debes hacer un selfie? Bueno, ya está hecho Oye, por favor No cuentan con la historia